Estás invitado a conocer un nuevo mundo. A descubrir que tienes en mente qué será lo tuyo. ¿Te imaginas haciendo lo que quieres? Comienzas una carrera compitiendo con el más grande de los contrincantes, contigo mismo. La UNCE está aquí, abriendo sus puertas, invitándote a descubrirte para conquistarte. Comprendemos tus miedos, tus luchas internas, pero confía, invéntate. Tu lucha individual será victoria para todos. Nosotros te imaginamos protagonista de un gran cambio. Investigá lo que sos capaz. La UNCE trabaja para inspirarte en esa aventura, para que valores todo lo que tienes, todo lo que puedes, y sobre todo, lo que quieres. Enseñanos tu mundo. Queremos conocerlo. Poco a poco, podemos hacer mucho juntos. Gracias. Gracias. Gracias.